En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dispongámonos a escuchar juntos la Palabra de Dios. Que el Señor esté con ustedes. El Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió doce años, fueron a la fiesta, según la costumbre. Pasados aquellos días, se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces, lo buscaron, y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían, se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo, Hijo mío, ¿por qué te has portado así con los otros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Él les respondió, ¿por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi padre? Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy la fiesta del Inmaculado Corazón de María. El día de ayer, que celebrábamos la fiesta del Sagrado Corazón, recordábamos cómo el amor de Dios se derrama sobre todos nosotros. Hoy, al celebrar a María, a celebrar su Inmaculado Corazón, recordamos que este amor también es extendible. María guarda todos los acontecimientos importantes de Jesús en su corazón y es muy significativo este gesto. Significa que ella quiere amar como Jesús, que ella quiere amar como Dios nos invita a amar, sin límite y sin condición. María nos enseña con su ejemplo a amar así y nos invita a compartir ese amor con nuestros hermanos, a ser como ella capaces de amar sin poner condiciones en nuestra vida. María nos enseña que este amor de Jesús es un amor posible, un amor que se puede llevar a cabo, aún en términos y condiciones humanas, pero buscando siempre alcanzar la perfección que Dios nos ofrece. Pidámosle al Señor que nos ilumine y nos guíe en nuestro corazón, para que así como María, nos preocupemos también nosotros por guardar los acontecimientos importantes con el Señor en nuestro corazón y que esos acontecimientos marquen nuestra vida de tal manera que busquemos amar también a nuestros hermanos, ser en el mundo esos hijos que Dios nos llama a ser en la vida. Que así sea. Sea alabado Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén.